Hola, yo soy Ana Caballero y te invito a que prepares conmigo arroz blanco con elote. Lo primero que tienes que hacer es poner un chorrito de aceite en una olla y agregar una taza y media de arroz. Mézclalo y cuando veas que empieza a cambiar de color, agrega dos tazas de elote y mezcla de nuevo. Después vamos a agregar el agua, agrega siempre el doble de agua que de arroz, en este caso son tres tazas. Le ponemos una pizca de sal y tapamos durante 10 minutos hasta que el agua se haya consumido por completo. Y listo, ya tienes tu arroz perfecto.